La noche 165 Entonces, mientras las mujeres y los servidores se ocupaban en hacer volver al príncipe de su desmayo, su familia se figuró que yo debía de ser el causante de todas aquellas desgracias que no entendían y quiso obligarme a darle toda clase de pormenores. La noche 165 Entonces me volví y conocí a mi joven amiga, la confidente de Shamsenajar. Ni hacer tales papeles. Apenas estaba en aquel rincón oscuro cuando se me unió. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.